Y sacamos nuestro primer disco evitado, material inflamable. Únete a la raza que te va a volar, compadre. No puedes con la raza y súbate, que es inflamable. Únete a la raza que te va a volar, compadre. No puedes con la raza y súbate, que es inflamable. Pásate el micrófono, estoy con el mono, suelta del moño. No soy del madroño, vengo de seguro a coño. El tira es químico, que tanto es tanto anímico. Típico, no físico, le da hasta que es rítmico. Un léxico fantástico, no es tan fanático. Un léxico fantástico, no es tan fanático. Movimiento mecánico, no solo no me caigo. Esta noche hay una cena con mis hombres en el Cairo. Comienza la subasta. ¿Cuándo vas con tu pasta? No hay el gasta que te cae y te rasta. Mi familia es gasta. Llega hasta la arpanasta, vengo loco frente al asta. Es un gasta, baby, ranja, nací, la mierda, anda, frasta. Miren cuando se ataca, los botablos no se basta. La rapa de nuevo marca, el camino no se aporta. Tu estímulo de su caja, tu estímulo de su detrás. Ya conquiste tus pedazos, mi mar en los planetas. Cuidate del coco. Y en mi murilla de enfoto. El dinero va a ser el estado y los votos hacia nosotros. Los seis estamos locos, el mundo en el que va loco. Solo sé que poco a poco. No me está acercando el coco. Mantenéis mi voto, siempre mantendré mis votos. Solo voto. Cuando noto que refuye entre mis chocos. En todos los conciertos hacemos lo del rollo de... En un lado la gente de la Saxia, en otro lado mi gente... Pero hoy no. Hoy no. Hoy lo vamos a hacer todos y os lo sabéis, ¿vale? Es muy facilito. Cuando este dice... Únete a la raza que te va a molar. Todo el mundo dice compadre. Así. Yo diré... No puedes con la raza y su material. Y diréis... Inflamable. Inflamable, ¿vale? A ver, queremos que salgáis artistas de aquí esta noche. Arriba, ¿eh? Todos. A ver, empieza hermano. Únete a la raza que te va a molar. Compadre. No puedes con la raza y su material. Inflamable. Vais fuerte, bella. Únete a la raza que te va a molar. Compadre. No puedes con la raza y su material. Unete a la raza que te va a molar. Compadre. No puedes con la raza y su material. La última, bella. La una y va. Únete a la raza que te va a molar. Compadre. No puedes con la raza y su material. Inflamable. Vamos, compadre. Atácame. Compadre. Tú no aprecias tu vida y mi cena está servida. Vamos, tu reta. Cógete tu arma que me da. Aguantadito es la parada de mucha alma. Ríjete tu ancho que mi boca es tu amenaza. Y saca de tu pata que la mía ya la saca. Aguantadito corre. Que mi carro no se para o que anda, dispara. No se coge ni se ablanda. En este encuentro digo que eres buen momento. Para estar concentrado, tranquilo, no contar cuentos. Cuento lo que veo, cuando veo, cuando cuento. Directo para hacerlo, objetivos. Me cago en el reto. Casi todo lo he soñado. Hace busca o rebuscado en cualquier lado. Porque ser ambicios no es un pecado. Buscad una vida, pero no hay que trabajarlo. Ganarlo. Saber lo que tienes sin despeciarlo. Vivo peor que hace un año. Menos dinero. Y el estar acostado no me ha ayudado. Con esos sinceros yo hago rap serio porque es total por dentro. Y las letras me salen, este triste, este contento. Con mi rima rica, que me pierde, que me tinta. Que te cante, que te dance, que te mueva y que te invita. Conte mi rueda, en mi noria, en mi historia. Todo y bien que eres aquel y que eres que escoria. Muchas gracias, Peña. Bueno, vamos a seguir contando nuestra historia, ¿vale? Corría el año 2001, más o menos, sacamos nuestro primer disco y dado material inflamable. Hicimos algunos conciertos por nuestra región y pronto salimos fuera de Murcia. Una noche, en Almería, en una sala, hicimos la canción que vamos a hacer ahora. Se llama Más Anís, ¿vale? Bueno, pues la empezó la gente de Almería a decir que no, que allí no se veía Anís. Allí se fumaba hachís. Bueno, esa noche hicimos el Más Hachís. Salió todo de puta madre y al bajar del escenario nos vino una persona. Y nos dijo, empezó a agraitarnos la cabeza y nos dijo que habríamos cometido un delito en el escenario. Esa persona era nuestro ex-manager. Total, la raza hoy, en este escenario, y cualquier otro, no hace apología a las drogas. Hace apología a la libertad, ¿vale? A ver, Petika, ahora que estamos en confianza, si estáis con vuestro hijo, o si estáis con vuestro padre, o con vuestro hermano, da igual. Si de vez en cuando bebéis alcohol, si lleváis un cubote en la mano, o una cerveza, queremos que levantéis la mano orgullosos. ¿Por qué no? Levantad la mano el que beba alcohol por aquí. ¿Que beba alcohol? Levantad la mano, claro que sí, claro que sí, claro que sí. A ver, hoy estamos en un concierto, así que quiero que levante la mano todo el que le mole, aunque sea un poquito, fumar hachís, que levante las palmas de la mano que no tienen ocupadas, ¿eh? A ver, hoy voy a decir una cosita, una cosita que pasó el día de mi nacimiento.